¿Qué es el tema de la vicepresidenta? No sé, tendrán que juzgar, pero el hecho de enviarla a otra ciudad y dejarla sin protección ya es una violencia política, digo yo. Cuénteme, doctor, ¿cuál es su apreciación sobre eso? Bueno, ese tema yo creo que es más complejo, Richard. Es un tema delicado, pero es más complejo. Hay que verlo más en su real alcance. Ese es un tema que ya viene dando a que pensar a los ecuatorianos y para mí yo quiero arrancar con un punto de partida, a ver si puedo ser claro. Y si logramos transmitir a la audiencia este punto de partida, creo que es fundamental. Y lleva implícita, no implícita, explícitamente, lleva clarísimamente una dedicatoria para mis colegas, los abogados, porque estos están de una manera u otra colaborando intensamente. Y la desinstitucionalización de la república en este país ya no se sabe qué ley vale, qué ley no vale. Ya no hay abogados que tengan la interesa, el coraje de decir no se puede, no es constitucional o no es legal, porque ahora es la 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 moda y la actualidad es que los abogados le busquen por dónde darle la vuelta, por dónde burlar un principio legal, por dónde burlar una norma constitucional, no se diga de las leyes comunes, de las leyes secundarias. Eso es lo que estamos viviendo. Y ese tema, como le digo, yo en alguna vez lo mencioné, ese es un tema delicado. ¿Por qué? Porque no implica necesariamente acusación ni crítica para nadie en particular. Claro, esta es una opinión, si se quiere, Richard, académica, ¿verdad? Yo estoy hablando aquí como profesor universitario de toda la vida, ¿no? Desde que estuve de embajador tuve que excusarme de seguir dando clases y después ya ya no tuve tiempo para volver a dar clases, pero yo dediqué mi vida, 40 años de mi vida a la Universidad Católica de Guayaquil. Entonces yo tengo esa vocación y esto que lo digo ahora con toda humildad lo señalo, es lo que yo más o menos decía y transmitía en mis clases a los alumnos. El derecho es uno solo y el derecho no se prueba. El derecho no tiene que demostrarse, no tiene que probarse. El derecho solo se invoca. Basta invocarlo, ¿verdad? Y cuando a la vicepresidenta de la República, porque por ahí empieza el problema, se la mandó, porque ahí sí cabe el término, mandó a Israel como embajadora, se violó realmente la Constitución. Pero estamos viendo que la Constitución tampoco vale nada, ¿verdad? La Constitución es ahí un cuerpo legal teóricamente normativo, más violada que en una época se decía de un famoso que había, más violada de las violaciones que hizo ese señor Camargo de esa época, ¿verdad? Entonces, porque todos los días y todos los días se viola la Constitución, desde un empleado de ventanilla hasta una sentencia de un juez, hasta una sentencia de una corte provincial de Pichincha, por ejemplo, y para decir esto tengo el caso concreto, ¿verdad? Que no lo voy a señalar ahora porque no es el tema. Pero ¿qué es lo que ocurre concretamente con la vicepresidenta? La vicepresidenta es de elección popular y la elección del vicepresidente o de la vicepresidenta es para que ejerza su cargo en Quito, en la capital de la República, no para que ejerza la vicepresidencia en el exterior. Y cierto es que ahí se dice, cierto es que el presidente de la República puede asignar las funciones principales que deba tener el vicepresidente o en la vicepresidenta de la República. ¿De acuerdo? Eso dice. Pero en la natural interpretación, las funciones que deba tener naturalmente en el ejercicio de la vicepresidencia en Quito, por ejemplo, encárguese del área de salud, como entiendo que era un poco lo que ocurría con el vicepresidente Borrero y el presidente Lazo en el gobierno anterior, o encárguese del área de la educación, lo que fuere, pero no para que ejerza, y eso encárguese como vicepresidente de la República, porque la primera obligación de todo vicepresidente, vicerector, vicealcalde, lo que fuere, la primera obligación es reemplazar al titular, ¿verdad? Y entonces, cuando se dice, encárguese de tal área, en los ejemplos que yo he dado, encárguese del área de salud, pero desde la vicepresidencia, ¿me explico? No como un doble, doble cargo público, porque eso también está prohibido en la Constitución. Y eso está, a ver si lo encuentro rápidamente, porque me gusta hablar con los textos legales a la mano, creo que es el artículo 130 de la Constitución que no permite ejercer dos cargos públicos a la vez, ¿verdad? En el artículo 230, prohibiciones en el ejercicio del servicio público. En el ejercicio del servicio público se prohíbe, además de lo que determine la ley, estoy leyendo la Constitución, por si acaso, Richard, ¿no? Ya, sí. Además de lo que determine la ley, uno, desempeñar más de un cargo público simultáneamente, a excepción de la docencia universitaria, siempre que su horario lo permita. Dos, el nepotismo. Tres, las acciones de discriminación de cualquier tipo. La Constitución de la República. Entonces, no se puede pedir a ningún empleado público que ejerza dos cargos públicos a la vez. Y, claro, la vicepresidenta de la República no podía haber sido de esta embajadora ni en Israel ni en ninguna otra parte del mundo. Y menos que esté sometida a que la canciller le dé o no le dé vacaciones cuando tenga que venir a Ecuador. ¿Sí me explico? Porque la elección popular fue para que ejerza el cargo en Quito. De vicepresidente. Claro, el presidente es lo mismo que el presidente. No se puede ir a otro lugar. No se puede ir. Necesita. Y hasta un año después de que termine el ejercicio, necesita autorización de la Asamblea, que es el órgano legislativo, el órgano de fiscalización. Pero el asunto es más complejo, le decía al inicio. Y no deja de ser, obviamente, un tema delicado. Y habrá opiniones en sentido distinto. Pero este estoy, por eso, por eso estoy leyendo la disposición constitucional pertinente. ¿Verdad? Habrá opiniones en otro sentido, pero esto puede estar atado. Puede estar. No lo afirmo. A algo que era una especie de rutina en el Consejo de Participación, que se conformaba una mayoría y una mayoría distinta. Y viene la compra-venta votos. Y eso se da hasta en los más altos tribunales de justicia, ¿verdad? La compra-venta de votos, de sentencias, de arreglos. Pero mire, todos están saliendo en las noticias, en la venta de sentencias, etcétera. Así es. Pero si hay, y si hay unos funcionarios corruptos, y si hay unos jueces corruptos, y si hay muchísima corrupción, hay corruptores. Y a esos corruptores son a los que hay que señalarlos categóricamente. Entonces, ahora eso se acaba de dar. Lo estamos viendo en las noticias también. Yo no conozco a título personal a ninguna de las personas del Tribunal Contencioso Electoral, pero ya conformaron otra mayoría. Ya sacaron al presidente. No lo puede el mismo Consejo Electoral remover al presidente. Y los miembros del, de los vocales, miembros, como se los quiera llamar, del Consejo Nacional Electoral, son elegidos por seis años. Y arranca la circulación de la misma Constitución también. Y tiene que renovarse parcialmente cada tres años, ¿verdad? Esto es a la mitad del periodo. Y ahora, ¿por qué es que se cambia todo esto? En pleno periodo, empezando, pleno periodo. El proceso electoral. Claro, el proceso electoral. Entonces, semejante cambio. Y el presidente defenestrado, creo que es apellido Muñoz, no estoy seguro. El presidente defenestrado está también planteado un reclamo judicial, etc. Entonces, no puede vivir el país de sobresalto en sobresalto jurídico porque no hay certidumbre, no hay certidumbre sobre la vigencia de las leyes. La primera regla hay que diferenciar en la ley, Richard, lo que es la aplicación directa de una ley, de la interpretación de la ley. Y esto que estamos hablando no requiere ni siquiera interpretación. Porque ¿cuál es la regla de oro en materia de interpretación de la ley? Cuando la ley es clara, no se desatenderá su espíritu a pretexto de la interpretación, ¿verdad? Entonces, la interpretación solo cabe, y esto hay que tenerlo así de claro, porque además es así de sencillo. Si esto no es esotérico, no es que hay que ser el gran abogado para poder entender y menos explicar estos temas, ¿verdad? Entonces, la ley que se interpreta es la ley que es oscura y ahí hay unas reglas de interpretación. La primera es el tenor literal, después viene la analogía, la historia de la ley y los considerandos que están en la ley, que es lo que ahora se llama motivación, etc. Hay unas reglas para interpretar, pero se interpreta los casos de duda. Y hay por ahí también un error cuando se habla de interpretar la ley cuando falta la ley. Cuando falta la ley, hay que aplicar y diseñar una norma que sea aplicable a la situación para la que no exista una ley. Entonces, esto no es cuestión de otro mundo, pero tiene, yo no sé últimamente qué pasa, sobre todo con esos colegas más jóvenes, que nadie, los abogados que puedan decir no se puede, sino que tienen que darle la vuelta y rebuscar y rebuscar y rebuscar a ver qué disparatada interpretación o aplicación se pretende para justificar una acción en concreto, sea una acción netamente política, sea una acción jurídico-política o cualquier cosa de este tipo más o menos. Eso es a grandes rasgos, Richard. Así a manera de introducción pudiera comentar algo más, pero ya sería más técnico desde el punto de vista jurídico y creo que lo hemos puesto en palabras sencillas para que sea fácil de entender y manejar para toda la audiencia. Ahora, doctor, ya está Lucho en estudio, pero antes de eso yo quiero irme al artículo 148 que dice la Constitución le da al presidente un margen de acción en la asignación de funciones. Siempre que respete el marco constitucional y no vulnere los derechos establecidos en el texto constitucional. El presidente Novoa está vulnerando esos derechos porque en resumen, doctor, el presidente del Ecuador tiene la potestad de asignar al vicepresidente sin que esto implique un conflicto con la Constitución. Sin embargo, el vicepresidente sigue siendo el segundo en la línea de sucesión presidencial y mantiene su cargo a menos que ocurra alguna de las situaciones previstas para su destitución o reemplazo. Pero ¿qué es lo que están buscando ahora? Yo sí quisiera un análisis de esa partecita para que la gente esté clara, para que terminen de estar claros y darle la bienvenida a nuestro amigo Luis Enrique Flores Álava. Bueno, es más o menos lo que estoy explicando, Lucho, mientras usted terminaba su intervención que estaba viendo, el artículo 148 se refiere a la disolución de la Asamblea. No este tema el que asigna las funciones, pero el de las funciones. Déjeme ver, claro. Es justamente el anterior, el 147. Y ahí está, pues, en el 147, que son las funciones del presidente de la República, tiene 18, 18 numerales, 18 números, que sería largo, largo enumerarlos y revisarlos detenidamente cada uno en una reunión, una entrevista de este tipo, ¿no? Pero, de todas maneras, en la más sana y coherente, coherente interpretación, no podría el presidente de la República pedir o disponer, dictar un decreto ejecutivo mandando a la vicepresidenta o al vicepresidente de la República a otro lado o a otro cargo público, aunque fuera dentro del mismo país, ¿sí me explico? Porque no se puede hacer dos funciones públicas al mismo tiempo. Eso es, y eso lo dice la Constitución. Acabo de leer el artículo 230, ¿verdad? Entonces, cierto, repetimos, puede asignar las funciones, pero las funciones en la sana interpretación, ¿no es verdad? Y ahí veía yo, inclusive, cosas que piden errores, registrémoslo más bien como errores de redacción. Ese último decreto que dispone que la vicepresidenta vaya a Turquía y dispone, inclusive, la vicepresidenta y su familia. ¿Y por qué la familia? No puede disponer que la familia vaya, pues puede tener familia, hijos, parientes, tíos, hermanos, primos. Todo eso es familia, primero, pero si hablamos de la familia, el núcleo más cercano, más íntimo, los hijos, tendría, ni siquiera a los hijos menores de edad se los puede obligar por decreto ejecutivo a que vayan a un lado o a otro, dentro o fuera del país. O sea, ahí se le fue la mano al abogado que intervino en la redacción de ese decreto para dar un ejemplo, ¿verdad? Ahora, cierto es que tiene el funcionario diplomático, tiene ese derecho de que cuando es trasladado o enviado al país o del país al exterior que se le paguen y se le sufraguen y eso termina siendo muy costoso, sobre todo en los periodos cuando hay cambio de gobierno porque hay mucho movimiento diplomático. Entonces, ahí tiene que pagarle el traslado de la familia, del equipaje, del menaje de casa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, no deja de ser muy costoso y vale la oportunidad para aclarar esto ahora, que la regla es para ser embajador, la regla es que sea un funcionario diplomático de carrera. Lo que se denomina comúnmente los nombramientos políticos, es decir, los nombramientos que tiene libertad para hacerlos el presidente de la República, no pueden ser más del 30% de los embajadores, de verdad, 30%, porque ese es el límite, hay la carrera diplomática, esto se ha respetado siempre en la República y se ha respetado ese porcentaje, esa regla de los nombramientos políticos, se los llama generalmente políticos a todos los que vienen sin ser parte de la carrera diplomática. Hechos Ecuador, la verdad está ahí, no te pierdas nada, cada día algo nuevo, conéctate al canal y mantente informado, siempre estamos aquí para darte lo mejor, Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor.